Muchas gracias, Presidente. Mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y en preparación para el 49º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, me complace presentar a la consideración de los Estados miembros el informe de las actividades de la CAPA para el período comprendido entre los meses de enero a junio, el cual incluye el proceso de aprobación del programa Presupuesto para 2020. Teniendo en cuenta que en mi presentación de la semana pasada ya he expuesto los antecedentes del proceso de negociación, en esta oportunidad me permito destacar la conclusión de dicho proceso. Luego de consultas y deliberaciones con referentes de los distintos estados y grupos regionales, se estableció como objetivo lograr la aprobación unificada del programa Presupuesto para el 2020 durante el período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que se llevará a Guavao en Medellín en pocos días, siguiendo la práctica desarrollada con anterioridad al año 2008, con una condición. La condición era concluir en un plazo límite establecido para el día 21 de junio todas las negociaciones en el marco de la CAPA. Señor presidente, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para informarles que en el día de ayer, 18 de junio, tuvo lugar la última sesión formal de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en cuyo marco, y luego de una fructífera jornada de trabajo, jornada en realidad que fue el final de jornadas iniciadas en el mes de enero, se aprobaron a nivel de capítulos y desagregación por su programa, en el caso del capítulo 3, los montos totales para el programa Presupuesto 2020, como así también la resolución en su totalidad, circulada como documento CP barra CAP 3621 barra 19, que incluye pie de página de las delegaciones de Bolivia, México y Nicaragua. Destacamos que la meta alcanzada contó con el máximo esfuerzo y compromiso de todas las partes, quienes contemplaron los principios que fueran acordados por las delegaciones al comenzar los trabajos. En este sentido, me gustaría resaltar algunos de los logros, entre otros, fueron mantener de común acuerdo un techo de gasto de 82.7 millones de dólares. Se llegó un acuerdo sobre el monto asignado al programa de becas y capacitación de la OEA. Se propuso la estandarización de las presentaciones ante la CAP durante el ejercicio presupuestario. Se alcanzó un acuerdo para apoyar los mecanismos de control y mediación, tales como el establecimiento del marco legal para la oficina de Lomus Persson y su fortalecimiento presupuestal. En relación a los viajes oficiales, se solicitó la implementación de nuevas reglas y procedimientos para la rendición de cuenta de los viáticos. Se puso en marcha la implementación del plan de acción para lograr una representación geográfica equitativa del personal que incluya a sí mismo, a los contratistas independientes y pasantes. En relación a la creación de nuevos mandatos, se comendó el establecimiento de un nuevo procedimiento. Se aprobaron modificaciones a las normas generales vinculadas a las transferencias entre capítulos y programas a los fines de lograr mayor transparencia, eficiencia, eficacia y previsibilidad en el uso de los recursos. Quisiera destacar que, pese a ser un año de necesarios recortes presupuestarios, muy duros, por cierto, todos ellos, en todas las áreas de la Secretaría General, fue siempre una de las prioridades durante este proceso evitar la reducción en el personal. Y estamos orgullosos de haberlo conseguido. No tuvimos que recortar el personal que actualmente se encuentra trabajando en la casa. Al concluir el informe sobre las labores de la CAP, deseo expresar mi enorme gratitud tanto a mis colegas embajadores que han soportado llamados, que han sido flexibles, que han estado disponibles, que mostraron celeridad y la enorme responsabilidad de responder en tiempo y forma para alcanzar este objetivo. También quisiera decir gracias a los delegados de todas las misiones por sus valiosas contribuciones, su participación y dedicación en el transcurso de las negociaciones, y me permito expresar mis felicitaciones por haber realizado, todos ellos, los mayores esfuerzos en pos de lograr este compromiso de unificación que se había postergado por más de 10 años. Particularmente, quisiera agradecer a los vicepresidentes de la CAP, el embajador Carlos Trujillo y el embajador Riad Insanali, a los presidentes de los grupos de trabajo, Alexandra White. Gracias, Alexandra, de todo corazón por el trabajo, representante alterna de Canadá, a Virna Ruiz, siempre tan detallista, tan prolija, representante alterna de Perú, a Cintia Jóton, miembro de mi misión, representante alterna de la Argentina que tanto impulsó este proyecto. Gracias también a sus vicepresidentes, Carolina Schlenziger, Carolina, gracias también, gracias por expresar siempre todas las dudas que podían tener desde Colombia acerca de la posibilidad de llegar con el presupuesto cerrado y evitar así a nuestros cancilleres problemas, pero finalmente vimos la luz, así que gracias a la representante alterna de Colombia por confiar. Gracias, Felipe Aravena, representante alterno de Chile, por tu buena onda, por tu buena predisposición, por el apoyo, y a Luis Felipe Pereira, representante alterno de Brasil, por el inmenso trabajo y el detalle también en cada presentación. Se les agradece a todos por su profesionalismo y apoyo para los trabajos de esta comisión. Quiero destacar la labor profesional y el constante apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas, en especial al señor Charles Grover, a Javier Arnaiz, Oscar Chavera, y al resto de todo este equipo maravilloso, cuya asistencia en el proceso fue invaluable. Agradezco mucho también al Departamento de Asesoría Legal, al doctor Rubén Farge, a la secretaria de la Comisión, Iliana Navarro, dos alfiles imprescindibles en la mesa de negociación, y también no quisiera dejar de agradecer a los intérpretes, a los oficiales de sala, a los técnicos y a todo el equipo de la Secretaría General, por su valiosa ayuda y al equipo de la Misión Argentina que me ha acompañado en este intenso y maravilloso proceso. Proceso que fue una tarea ambiciosa, con un final que pudo atender no solo a las posiciones, sino también a las necesidades más básicas con los recursos con los que contábamos. Muchas gracias de todo corazón.